Bienvenidos al espacio Zohovet de esta semana. Dificultades para colocar el producto en el consumo interno, teniendo en cuenta la pesada mochila que recae sobre la espalda del consumidor local, que aún así sigue siendo nuestro principal cliente. Novillo Liniers 84,30 denuncia una baja del 6% con respecto al cierre de mayo. El recorrido 2020 para el Novillo denota una caída del 4,5%. La exportación sigue siendo explicada por China en volumen, que demanda mucho, pero que renegocia contrato a la baja otra vez y paga cada vez menos, 3.200 a 4.200 dólares la tonelada. Por eso el frigorífico, que antes llevaba la manufactura buena derecho a faena, ahora redirecciona su destino al corral de hotelería para cambiarla de categoría en 60 días. La Unión Europea mueve un poquitito más, no hay mucho volumen de Hilton, pero paga mejor por ella entre 10 y 11.000 dólares. Los rabinos que están en la Argentina este fin de semana cumplen con la cuarentena y la próxima empezarán a certificar kosher. La invernada vuela, volvió a subir esta semana. El ternero 125 de promedio, en lo que va del año, subió un 25%. La ternera 110, macho y hembra 119 de promedio. Hablamos de una enorme demanda, dicen como reserva de valor. Cerdos, esta semana fue la semana del cerdo y hubo mucha venta de carne en las bocas minoristas. El Capón, otra vez en 58 pesos, pero dicen, barrió mucho esta promoción semanal de carne en las bocas minoristas y a partir de la semana próxima habría una supuesta mayor demanda. Recordando que el valor del Capón bajó en lo que va del año 15%. Lácteos, el flamante subsecretario de Lechería, Arturo Videla, se va a reunir con la mesa de lechería para tratar los excedentes que sin dudas llegarán en primavera. 18,50 a 19 por litro de leche en tranquera de tambo para el productor local. Quédate en casa, Sohovet te mantiene informado todas las semanas.